En la mañana de este miércoles se llevó adelante el taller de capacitación del Plan Departamental de Prevención de Drogas. En la oportunidad se habló sobre adicciones en el ámbito escolar, circuito de atención ante el consumo o presencia de drogas en instituciones educativas. Como Ministerio de Educación y regente de la educación en el país, promovemos y ayudamos en esta clase de talleres y estamos trayendo los instrumentos con que contamos en el Ministerio, así sea guías, protocolos y también circuito de atención y a la venta y consumo de estupefacientes en instituciones educativas. No es otra cosa que resoluciones por la cual los docentes, directivos, personal administrativo, cómo tienen que manejarse ante hechos de esta categoría. No solamente consumo, ya tenemos venta en las instituciones educativas. Primeramente sabemos que trabajar en la prevención, pero una vez la detección tenemos el protocolo, cómo actuar. Estamos trabajando y tenemos la presencia de menores. Cuando tenemos conocimiento, nos dan aviso de un hecho así, lo primero que hay que llamar son a los padres. En presencia de los padres, llamar ya, de acuerdo a lo que emerja o lo que surja ahí, llamar ya a las instituciones intervinientes. En estos casos sería la Senat, sería la Policía o la Fiscalía en su efecto. Y en todo momento cuidar la identidad de este niño, de esta niña o este adolescente, a fin de no sacar a luz. A veces tenemos casos que es la primera vez, ¿verdad? Entonces, para cuidar todo ese aspecto, ya que estamos trabajando con niños y niñas y adolescentes. La actividad estuvo dirigida a supervisores, directores, técnicos de supervisión, técnicos en coordinación, convocados por la Dirección Departamental de Educación de Itapúa.